A ver si no me han quedado nadie más por nombrar A pie de paro, loco Una banda legendaria Que tenemos todos respetos Por Moseño 100% que viene Haciendo la water metal desde Muchísimo tiempo A Pag Existe A Misántropo, a Decelebrito A toda la banda local, loco Muchísimas gracias, boludo Si me queda alguno por nombrar Esto Fue gracias a muchísima gente Así que Muchísimas gracias a todos, loco Hola, loco Hola, loco Hola, loco Hola, loco Amigo, a la gente Para todos los que vive Están por eso es un conversado Que nos puede hacer A la banda de Moseño A la banda de Moseño Y un abrazo Para los que vive Una gallina de abajo No aguanta, loco No aguanta a todos, loco Yo tengo Vamos, Carpito Vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Rosado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!